Quiero hundirme en tus ojos, mujer, de fuego Pereceré en tus labios ardientes de placer Quiero escuchar tu risa, sentir tu aliento Quiero sentirte mía, quiero mujer Quiero amada mía, quiero sentirte Sentirte toda, sentirte mía Quiero amada mía, besar tu boca, besar tu cuerpo Quiero amada mía, por primera vez Robarte el alma y hasta los sueños Quiero amada mía, fundir tu pasión junto a la mía Quiero perderme en tu selva, mujer, de fuego Navegar en mares surcados por otros marineros Quiero hundirme en tus ojos, mujer, de fuego Esconderme en tus brazos ardientes de placer Yo quiero mujer, quiero hundirme en tus ojos, mujer, de fuego Sentirte toda mía, saciarme en tu cuerpo Navegar en tu selva, quiero hundirme en tus ojos, mujer, de fuego Quiero amada mía, sentirte toda Sentirte toda, sentirte mía Quiero hundirme en tus ojos, mujer, de fuego Robarte el alma y hasta los sueños Hundirme en tu pasión junto a la mía Quiero hundirme en tus ojos, mujer, de fuego Yo quiero hundirme, yo quiero hundirme en tu ser Sentirte mía, sentirte siempre bajo mi piel Quiero hundirme en tus ojos, mujer, de fuego Quiero perderme en tu selva, mujer Veneceré en tus labios ardientes de placer Quiero hundirme en tus ojos, mujer, de fuego Quiero mirar tu sonrisa Sentir tu aliento y tu piel junto a la mía Quiero hundirme en tus ojos, mujer, de fuego Cabejaré en mares surcados Por otros marineros ¡Llévate la Martín! 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 ¡Llévate la Martín!